Ando armado y peligroso, coronando victorioso Ando armado y peligroso, caminando cauteloso Mi boca se adiestra como arma maestra Contra potestad y su fuerza siniestra Haciendo libre a lo que el mundo secuestra Camila a mi lado y diez mil a mi diestra Ando full de bala, no de vengar y dispuesto a usarla El enemigo, no me acorrala, tira su veneno pero me resbala Bueno, que alguien me lleve entonces a tomar un beso fuerte Ya hablemos de Madrid Ya que estamos, aprovechemos el tiempo Ya Nosotros pensamos ya la tercera semana de enero Ya comenzar a poder estar viajando todas las semanas Buena noticia 20 entonces de 20 de enero IMC Madrid Lo bueno que igual el 2018 No cerramos sin abrir una obra En medio de todo Dios ha sido bueno En el 2018 se abrió IMC North Shipping Esa obra la abrió Jesús Esa obra es un milagro de Dios Lo bueno del flemático también es que le importa mucho a la persona Le importa a la gente Y el colérico le enfoca en los resultados de proyectos, de trabajos Usted sabe que la mayoría son flemáticos Ese es el temperamento que más existe Y el que menos existe es el colérico Ese muere más antes Y ese es el que muere primero Porque ese muere temprano Ese parte primero con el señor Leila ya me está mandando A la eternidad Yo no Lo estudio dice Lo estudio dice ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí hoy. Vamos a ministrar en la iglesia del Pastor Andrés, la Pastor Alejandra. Ha sido un tiempo maravilloso con ellos. Gracias. Estamos muy orgullosos y felices de tenerlo. Agradecidos de este tiempo que se han tomado para venir a estar con nosotros. Gracias por los sacrificios que han hecho para levantar IMC. Gracias por los sacrificios que han hecho para levantar IMC. Porque somos nosotros los que cargamos una palabra, los que cargamos una promesa, los que tenemos que pasar por una prueba muy singular de la vida. Vamos a pasar por una prueba muy familiar de la vida. Y es la prueba de la espera. Es la prueba de la esperanza. Es la prueba de caminar por la vida luchando esperanza contra esperanza. La Biblia está llena de hombres que esperaron en Dios, pero otros que no esperaron. La Biblia es un tipo de personas con Dios a todo. Por eso dice la palabra que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Un hombre que trabajó siete años por su esposa. Un hombre que a través de siete opos a fam. Y después de trabajar siete años por su esposa. Y a bravo a través de siete opos a fam. Dice que llega la noche de modas. Se ha indicado que la emoción de mariage. Y cuando Raquel despierta el otro día descubre que no es Raquel, es Lea. Y cuando se reviste, no es Rachel, pero es Lea. Y la Biblia dice que Raquel es hermosa. La Biblia dice que Raquel es hermosa. Lea dice que Lea lo viste a nada. Y de Lea, no dice rien. Él fue a Labán, su suegro. Le divorcé a mon beau-père. Yo trabajé siete años por Raquel. Y me pusiste a Lea. Y ahí le dijo Labán. Y Labán le ha dicho. Es que nuestra familia, la menor no se puede casar hasta que la primera no se case. Así que si tú quieres casar con Raquel ahora, trabajame siete años más. Y dice la Biblia. La Biblia dice que Jacob, Jacob tomó esa propuesta. Y la prise de la proposition. Jacob terminó trabajando por Raquel. Y la terminó de trabajar por Raquel. Catorce años. Catorce años. Pero añade esto. La tancada. Y se le hizo poco tiempo. Y la Biblia dice que c'était peu de juro. Porque él amaba. Porque él aimait. Porque un hombre que verdaderamente ama a una mujer. Porque un hombre que es verdaderamente una mujer. Sabe esperar. Sabe esperar. Sabe esperar. Sabe esperar. Si usted encuentra un hombre. Que te dice acuéntate conmigo ahora. Y te dedico con mi hermano. Total, yo me voy a casar contigo después. Y a la sácalo de tu vida. Y a veces él espera. Las cosas no mejoran. Les cosas no se amejoran. Elles son pires. Especialmente si Dios te da una palabra que Dios te trajo a esta tierra. Cuando usted recibe la palabra de que Dios te trajo a esta tierra. Al otro día no te llega residencia. Te llega un rechazo. Cuando Dios te da una palabra. Que Dios te va a prosperar. Al otro día no te llega un cheque. Al otro día te echan del trabajo. Cuando Dios te da una palabra. Que Dios va a levantar tu matrimonio. Al otro día tu esposo no se convierte. No se va al bar y se emborracha. Esperanza contra esperanza. Es que aunque todo venga contra mí. Es que aunque todo se levante contra mí. Es que aunque nada bueno me esté ocurriendo. Aunque yo sienta que mi tiempo ha pasado. Yo voy a seguir creyendo que algo bueno viene de parte de Dios. Ha sido un día bendecido. Productivo. En Victoria. Lo hemos pasado bien. Ahora descansar. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. 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 Muchas veces disipular puede ser difícil. Especialmente cuando tú ves un llamado tan poderoso que alguien tiene. En este caso el pastor Andrés y la pastora Alejandra. Que hoy han sido usados en Suiza para levantar varias iglesias. Y también están viajando a otras naciones comenzando obras. Pero hubieron momentos de presión en el llamado donde quizás esperaron que yo les dijera a ellos lo que querían oír. Pero esto es parte del precio del discipulado. Que a veces no tenemos ese lujo de decirle a la gente lo que ellos quieren. Sino que por causa del llamado tenemos que decirles lo que ellos necesitan. Porque malas decisiones pueden abortar futuras generaciones. Pero cuando alguien a pesar de la presión y la adversidad sigue adelante. También te puedes volver en una bendición y en una influencia para tu nación. Por eso quiero que escuchen el testimonio del pastor Andrés ahora y de la pastora Alejandra. Como cuando ellos se enfrentaron a una de las presiones más fuertes y quisieron dejar. Tuvimos una charla bien interesante. Escúchenla. Uno de los momentos más determinantes en mi llamado. Fue cuando estábamos pasando una crisis en Suiza. No teníamos papeles, finanzas y no teníamos un lugar donde vivir. Y estábamos con mi esposa y mis cuatro hijos. Y yo me comunico con el apóstol. Porque en mi vida había como una muleta en mi llamado. Que si yo tenía problemas en vez de acudir a Dios acudí a mi apóstol. Así que esta vez hice lo mismo. Nos comunicamos a través del computador y le digo apóstol necesitamos esto. Y el apóstol me mira y me dice Andrés ¿cuánto tienes ahorrado? Y le digo no tenemos nada. Ok. Y me dice si tuviera el dinero ahora para enviarte no te lo enviaría. Ahora no lo tengo pero si lo tuviera no te lo enviaría. Porque me dice si tú dices que Dios te llamó que Él te respalde. Y apagó el computador. Yo me quedé mirando la pantalla. Me quedé mirando todo negro. Y traté de volver a llamar. Y realmente Él había cortado la llamada. Para mí ese momento fue una lucha interior tan grande. Nunca había vivido algo como ese tiempo. Esa depresión de dos semanas de no querer orar. De no querer nada con Dios. De estar lleno de argumentos. En medio de ese momento en la crisis a mí se me ocurre una idea. Y yo le digo al apóstol mientras estábamos hablando. Apóstol y si yo nos vamos todos a Suecia. Y yo o Alejandra comenzamos a viajar los fines de semana. Y él me dice algo. Andrés si tú te vienes. Uno se cierra todo en Suiza. Todo. Te olvidas de la gente. Te olvidas de todo. Dos si tú te vienes no esperes estar en mi equipo. No esperes que un discípulo mío te disipule. Quizás te va a disipular el discípulo de mi discípulo del discípulo. Y en medio de todo este proceso también Dios me da una palabra. En Deuteronomio 8 capítulo 2. Donde Dios me habla claramente y me dice que Él me sacó al desierto. Para afligirme. Para probarme. Para que yo conociera lo que había en mi corazón. Y de ese día mi vida cambió. Y entendí que realmente si Dios me llamó. Él me tiene que respaldar. Al tiempo yo me junté con el apóstol y le cuento todo lo que pasó. Todo el proceso que yo viví. Y Él por su parte me decía que Dios había tratado su vida en cuanto a que no me tenía que llamar. A que no tenía que comunicarse con nosotros. Aunque ellos habían momentos donde se preguntaban qué pasaba con nosotros. Qué pasaba con nuestros hijos. Ellos obedecieron a la voz de Dios. Y eso yo le doy gracias hasta el día de hoy. Así que yo creo tan firmemente lo que dijo mi apóstol en ese momento. Si Dios me llamó. Él me tiene que respaldar. Bueno, el proceso de madurez que tuvimos que vivir en el llamado fue bastante duro. Como les contaba mi esposo, tuvimos que pasar el proceso de aprender a depender de Dios. Y de confiar en que Dios llama y respalda. Pero en ese proceso Dios nos da una palabra. Y es lo que Dios le dijo a Job. Si tú quieres que yo te restaure, entonces primero tú tienes que levantarte. Tú tienes que cobrar ánimo, tomar esfuerzo, levantarte. Con una actitud así uno atrae el favor de Dios. En medio de toda esta circunstancia nosotros. Y Dios nos conecta con una pareja en este momento que nos abre la puerta de su casa para alquilarnos una habitación. Y recordarles que sin dinero en ese momento sí que fue algo sobrenatural. Esta pareja con la que Dios nos contacta en este momento de quebranto, en este momento de crecimiento, madurez, depresión. Son hoy la primera pareja enviada como pastores en Suiza. Todos estos momentos de formación dan a luz algo. Y uno no se puede olvidar de eso. Hoy ellos están, pastorean en la ciudad de Berna ya hace tres años. Son una pareja pastoral hermosa, hijos de la casa. Pero todo hijo tiene un costo. Y si nosotros con Andrés en ese momento de quebranto, en ese momento de dolor, no nos hubiésemos dejado formar. No hubiésemos podido romper, quebrar todos nuestros argumentos, nuestra lástima y todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Ellos nunca hubiesen sido dados a luz. Así que creo que eso es lo más hermoso que nació de ese proceso. Y si fuese necesario, uno hoy dice, lo volvería a vivir. Con tal de que los pastores Clay y Verónica sean parte de la edificación de IMC en Suiza. De la Iglesia de Dios en Suiza. Sabemos que Dios es un Dios, obviamente de propósitos. Pero se nos olvida que Él también es el Dios de los procesos. Pero cuando Dios tiene un plan con una iglesia, o con una persona, o con una familia, camino a ese plan, durante esa etapa hacia el destino que Dios preparó, van a haber ciertas estaciones. Igual como cuando un metro que usted toma y se determina que va a llegar a cierto lugar, a un destino final. Para llegar a ese destino final, tú vas por diferentes etapas, estaciones. Hay estaciones que se llaman dolor financiero, crisis matrimonial, quebrantamiento, etapas donde Dios va a matar tu ego, etapas donde no se van a cumplir tus deseos. Es en medio de todo eso, donde muchas veces no logramos entender por qué Dios permite lo que estamos pasando. Pero si usted logra confiar en Dios durante el proceso, soportar el quebrantamiento durante el proceso, soportar esas etapas de crisis donde tú sientes literalmente que tu alma está siendo rota, destruida, más específicamente muriendo, puedes soportar eso. Lo que se te manifiesta más adelante va a ser glorioso. De hecho Jesús lo expuso con estas palabras. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Todo lo que tú estás pasando hoy en el ministerio, en tu matrimonio, en lo financiero, pudiera sentirse o pudiera parecer que Dios perdió el control. Que no solamente tú perdiste el control, pareciera que aún Dios perdió el control. Pero Dios lo permite porque Él tiene algo mucho mayor, mejor preparado para ti. Si tú soportas esta fase, si tú puedes aguantar esta etapa, lo que se te va a manifestar en la próxima temporada va a ser glorioso. Soporta este proceso porque con Dios todos los procesos cumplen el propósito de mejorarte, perfeccionarte y purificarte. Así que aguante, soporte. Este proceso no es tu final. Estás camino a un destino glorioso. Más testimonios. Tenemos el testimonio de cuando nos fuimos a Chile también. Chao. Ahora el pastor Andrés les va a contar el testimonio de cuando se reveló, cuando me dejó, cuando se fue de mi lado. Las consecuencias. Las consecuencias por irse. Uy, fueron muy duras. Las consecuencias de dejar de no responderle fue la venganza. Y eso que él contó ahora en el auto, esa fue mi venganza. Oh, qué lindo, Jimmy, mira qué lindo. Nos encontramos en la Plaza de los Reformadores, aquí en Ginebra, Suiza. Aquí atrás mío tenemos cuatro de los reformadores importantes, que fue Calvino, Knox, Besse y Farel. Pero la reforma comienza en el año 1517 con Martín Lutero. Hoy cuando ustedes ven el avance y la prosperidad que hay en Europa, todo comenzó porque estos hombres de Dios fundamentaron los países europeos y este continente europeo en la palabra de Dios. Todo lo que se fundamenta en la palabra de Dios tiene como fin prosperar, alcanzar el éxito. Pero también muchas cosas han estado ocurriendo últimamente en nuestros países por dejar la palabra de Dios. Todas las crisis que ocurren, todas las cosas que acontecen negativas, es porque las naciones que un día se fundamentaron en la palabra de Dios, en el conocimiento de la Biblia, hoy lentamente y de forma paulatina la han ido dejando. Por eso estamos aquí, parados en esta plaza, recordando a estos reformadores que dieron su vida por la Biblia y que edificaron una sociedad, levantaron una generación y construyeron un continente basado en el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros también recuperar en nuestra generación y ustedes también para la próxima. Que si vamos a poder levantar una generación para Dios, se hace solamente con los principios de la palabra de Dios. Que Dios nos use a nosotros también, como lo hizo con ellos, para poder cambiar nuestras naciones, nuestro continente y nuestra generación. Bueno, todos los amigos, hemos pasado un tiempo maravilloso aquí en Suiza con Pastor Andrés, Pastor Alejandra, con su familia. Ha sido un tiempo maravilloso. Así que bueno, todo lo bueno también llega a su fin. Así que este es el último vlog desde acá de Suiza. Que Dios les bendiga a todos y nos despedimos todos de Suiza para el mundo. Dios les bendiga. Yo estoy contento porque tengo el chocolate. Le vamos a mostrar el vlog de la posta. Rodolfo, R-O-D-O. Le vlog. ¿Qué me gusta? Es solamente caminar por un bófano. Vamos a hacer la escena de el lobo y la cabezita. Oh my God. Apóstol, es que mira, qué hermoso, ¿no ves? No veo, bueno. Y yo le digo a Apóstol, cuando estábamos hablando. Perdón, la cámara se me fue. Se me fue. Sin avisar. Mira. Mira, compa. Ah, mire lo que era usted. Porque ahora comenzaba la prueba de la prosperidad. La prueba de la bendición. Y eso. Eso nomás. Pues necesitamos IMC Zurich. IMC Roma. IMC Canarias. Padre, yo me ofrezco. Yo me ofrezco a Canarias. Sí, ya. Claro. Me ofrezco a Canarias. Escuchaba que se veía de chistoso. Y yo estaba dando vueltas alrededor mío. Aquí hicimos una toma y la grabé. Apóstol. Nooooo. Apóstol. 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 ¿Cómo estás? No. 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 No puedo estar